La sección de cortos de metraje de esta semana. El título, Chol, el origen de la vida. Dirección y guión de Gabriel Abadillo, nacionalidad mexicana, un cortito de tan solo un minuto, donde la sinopsis, que dura más que el corto, dice así. Cuentan los choles que para el origen de la vida, como la conocemos, Chuyact, el señor del cielo, mandó el diluvio tras crear la tierra y a los primeros hombres. Así nacieron las estrellas y nuestros primeros padres. Nuestro Alejandro, de cortos de metraje, que ha hecho los deberes, nos dice que hace muchos años Chuyact creó la tierra y a doce hombres inmortales para cargarla sobre sus hombros. Cuando estos se cansan y la cambian de posición, se originan los temblores. Más tarde creó a los primeros hombres mortales, pero fueron ingratos con él y les mandó el diluvio. A los supervivientes los convirtió en monos y a los niños que murieron en estrella. Creó entonces a los primeros padres, los Nal, Ixchik y Chunkok, quienes se multiplicaron y poblaron nuestro hogar. Fue así como comenzó la vida, la tierra, por lo menos así nos cuentan los choles. Que son una etnia indígena que habita los estados mexicanos de Chiapas, Tabasco, Campeche y la República de Guatemala. Pertenecen a la cultura maya. Los choles se autodominican huinic, un vocablo maya, cuyo significado es hombre o varón. En su cosmovisión antigua explican su existencia en torno al maíz, alimento sagrado y otorgado por los dioses. Principio y fin de la vida, en otras palabras, son los hombres creados del maíz. Además, Ale nos dice... ¿Qué pasa, Osorio? A ver, que el corto dura un minuto. Y lleva tres hablando. Si el corto... Es muy sencillo. Le dice... Oye, yo le armo un dios. Y hace... ¡Hasta terminar el corto! Continúa, continúa. Dice... Este cortometraje... Este cortometraje de animación pertenece al proyecto 68 Voces, 68 Corazones, una serie de cuentos indígenas animados narrados en su lengua originaria, creados bajo la premisa Nadie puede amar lo que no conoce, con el fin de ayudar a fomentar el orgullo, respeto y uso de las lenguas indígenas mexicanas entre hablantes y no hablantes, así como ayudas a disminuir la discriminación... Hay que ver que nos escucha mucho en México. Creo mucho oyente en México. Le dice... Sin orgullo, dice... Pues sí, pues... A ver, venga. Así como ayudar... Pero el fin es muy bonito. Así como ayudar... Un minuto, tío. Así como ayudar a disminuir la discriminación y fomentar un sentido de orgullo hacia todas las comunidades y culturas que forman parte de la riqueza cultural de México. Hasta aquí el corto de... Qué talento que tiene Alejandro para hacer una descripción de un minuto de vídeo. Un minuto, tío. Ojo que tenemos un comentario en Twitch ahora mismo desde México. Metaldeck dice... Hola, curiosos. Un saludo desde Guadalupe. Un saludo desde Guadalupe.